Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada, que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó ¡Sí señor! ¡El rejunte papá! ¡Sí señor! Que llore, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada, que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó ¡Sí señor! ¡El rejunte papá! ¡Todo el puto! ¡Cuánto daño me ha hecho todos mis sueños quebró! ¡Cuánto daño me ha hecho con mi cariño jugó! ¡Cuánto daño me ha hecho por otro amor me ha dejado! ¡Y ahora vuelve llorando! ¡Ay llorar mi perdón! ¡Ya no me importa su desconsuelo! ¡Que llore, que llore esa malvada! Que llore, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada, que sufra, que sufra Que llore, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada, que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó